¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenido, les saluda de nuevo Claudia Palacios. Estamos ya en Mejor Hablemos, hoy para conversar sobre el gran reto que tenemos los colombianos a todo nivel, a nivel de gobierno y a nivel de ciudadanía, a nivel de comunidades sobre la migración venezolana. Acaban de ser presentados dos estudios muy reveladores sobre el panorama de la migración venezolana en Colombia y en otros países de América Latina que son un insumo para que todos decidamos qué es lo que hay que hacer para que esto no se vuelva un problema, como ya es en algunas partes, sino realmente una oportunidad. Para hablar de este tema nos acompaña Felipe Muñoz, que es el gerente de la frontera con Venezuela de la Presidencia de la República. Bienvenido, Felipe. Claudia, muchas gracias, muy contento de estar acá. Bueno, ¿problema u oportunidad? Pues esto es un gran reto, es un gran reto para Colombia y para cualquier país que experimenta una migración tan masiva como la que estamos experimentando en este momento en Colombia, pero un poco el reto que tenemos como gobierno y la apuesta que tenemos es volver este problema, esta situación una oportunidad y para ello necesitamos integrar muy rápidamente a este volumen de migrantes al proceso productivo en Colombia, poderlos identificar, poderlos regularizar y eso es un poco en lo que estamos avanzando. Bueno, pero que sea una oportunidad depende de muchas cosas, que haya los recursos suficientes, que se destinen de manera oportuna, que todo el aparato de gobierno a nivel nacional y regional esté muy coordinado. ¿Qué también estamos haciendo las cosas? Usted que es gerente de la frontera desde el gobierno anterior, ¿qué le falta para poder entregar los resultados los mejores, los máximos? Yo creo que Colombia lo está haciendo bien y así lo han reconocido todas las agencias internacionales y los estudios a los cuales ahora podemos hacer referencia y lo primero que se hizo fue una primera etapa de atención humanitaria, lo primero que uno hace en este tipo de procesos es unos temas simplemente de recibir a la población, atender unas circunstancias de salud y poner a los niños en el sistema educativo, pero ya estamos pasando a una segunda etapa donde tenemos que pasar a hacer un proceso de regularización migratoria, las medidas que ha tomado Migración Colombia con los permisos especiales de permanencia que le dan la posibilidad a este diciembre vamos a completar más de 620 mil personas venezolanas que van a tener ese permiso. ¿Qué significa ese permiso? La posibilidad de tener acceso a salud, a educación y a que puedan trabajar y de ahí obviamente generar las condiciones para que esa posibilidad de trabajo se convierta en un hecho real. Es decir, esto es un proceso que va por etapas. ¿En qué estamos en este momento? Atendiendo y trabajando en el diseño de una política pública más integral, no en unas tareas de atención humanitaria que permitan hacer esa integración de manera más ordenada y más organizada. Vamos a la cifra. ¿Usted dijo 600 mil personas tienen el permiso especial de permanencia? 620 mil, el permiso especial de permanencia lo van a tener al 2 de diciembre, se va a completar las 620 mil. ¿Eso es incluyendo niños? Claro, esos son 180 mil que tenían pasaporte y se les adjudicó la posibilidad de que solicitaran el permiso y 440 mil que fue un censo que nosotros dirigimos con ayuda de la Unidad de Gestión de Riesgos, de ACNUR, de OIM, de las Personerías y Defensorías y censamos 442 mil personas. A todos esos dos grupos se les dio la posibilidad de tener ese permiso de permanencia que es el que están expidiendo hasta el 2 de diciembre. Pero además de esos, Claudia, uno tiene dos grupos adicionales. Un grupo de personas que tienen pasaporte sellado que pueden estar seis meses en Colombia, todo esto son cifras de migración Colombia y unos 80 mil que tienen entre visa y cédula de extranjería. Queremos decir que tenemos un paquete de más o menos 820 mil ciudadanos hoy en Colombia que están de manera regular, más unos 200 mil que están irregular. Ya Colombia superó el millón de venezolanos de manera permanente. Esto sin contar los que están en tránsito, es decir, los que entran por la frontera de Venezuela, cruzan Colombia y salen por Rumichaca que suman más de 700 mil en lo que va corrido este año. Esto sin contar los más de 300 mil retornados colombianos que no son venezolanos, Claudia, son colombianos que salieron hace 15, 20 años de Colombia por circunstancias económicas positivas de Venezuela, por temas del conflicto y hoy están retornando. Perdón, más la pendular que se mueve en la frontera. Que va y viene todos los días, son más o menos 40 mil movimientos al día de gente que viene a comprarlo de subsistencia. Yo que viajo todas las semanas a la frontera, los invito a que algún día hagan el ejercicio y vayamos a Villa del Rosario, que es donde está el puente Simón Bolívar, el municipio más afectado en Colombia por este fenómeno y ahí entran diariamente entre 25 mil y 32 mil personas a comprar víveres, a comprar jabón, a vivir dos días, a vender productos de pan comer, simplemente en una circunstancia de subsistencia. Felipe, le pedía que precisara las cifras 620 mil personas que tienen el permiso especial de permanencia, ¿por qué? Porque si en realidad estamos hablando de una población permanente de millón y pico de venezolanos, esto quiere decir que hay 400 mil más o menos personas de ese país que no tienen las posibilidades de hacer lo que les da el permiso especial de permanencia a las 620 mil, o sea, trabajar, salud, educación, etcétera, etcétera. La pregunta que le quiero hacer es, ¿por qué no se abre como permanentemente que las personas puedan acceder a ese registro? Si finalmente el hecho de que no accedan no va a ser que no sigan entrando porque la situación humanitaria es tan grave que con permiso o sin permiso aquí van a estar. No, eso es una discusión que está permanentemente en el gobierno, pero déjeme le aclaro una de las cifras. 620 mil tienen el PEP, pero hay 200 mil que tienen otro tipo de mecanismo de regularización. Es cierto que hay 200 mil más, su mayoría además que han entrado por trochas ilegales que hoy no tienen ese proceso y por ello parte de las decisiones del gobierno es solicitarle a Migración que evalúe unas nuevas medidas de flexibilidad migratoria, eso lo está dirigiendo Migración Colombia en cuatro sentidos. Mirar cómo se hace una mayor flexibilidad migratoria para quienes tienen un pasaporte y se les vence. Todos sabemos que a los venezolanos, Claudia, no les dan pasaporte, no se los renuevan a la mayoría de ellos y por ello se está evaluando cómo valorar ese proceso del pasaporte que se tiene, cómo mejorar las condiciones para los que están pendulares y cómo buscar un mecanismo que proteja a los que están en tránsito. Todas esas medidas se están evaluando, incluso la que usted plantea devolverlo de manera permanente o por lo menos con mayor temporalidad que los dos años que tiene hoy, porque en la medida en que tengamos a la población regularizada es más fácil para el Estado la provisión de servicios. Le cuento una anécdota que trae al estudio del Banco Mundial, atender a una persona... Eso es lo que le quería decir porque vi ese mismo dato y me impresionó, o sea, si un venezolano está en condiciones de legalidad en Colombia y va al médico, vale lo que vale cualquier colombiano que acuda al régimen subsidiado, pero si no está legalizado, entonces vale un millón de pesos cualquier procedimiento que se le haga. Vale mucho más de un millón de pesos y en cambio la unidad per cápita si la persona estuviera en el régimen subsidiado está por encima cerca de los 800 mil pesos. Para Colombia, y esos son los ejemplos que hemos estudiado en todos los países del mundo, es mucho más rentable tener a esta población, pero incluso es mucho más fácil y menos costoso de hacerlo si usted tiene a la gente dentro del régimen subsidiado, la tiene asegurada o dentro del contributivo, si la tiene legalizada en el proceso. En todo eso se está trabajando y eso es parte de la construcción de la política pública. Lo que sí le puedo decir es que a pesar de que 620 mil es un número muy importante, es el número más importante que hoy hay de un proceso de legalización en el mundo, pero es cierto que tenemos que seguir avanzando con todo lo que está llegando. ¿Cuál es la, digamos, la problemática? Porque creen que al legalizar permanentemente a todo el que vaya llegando, ¿eso va a motivar a que llegue más gente? Sí, hay muchas teorías de lo que ellas llaman el efecto llamada, que es que si usted es muy generoso en el proceso de la oferta de servicios, genera un efecto llamada. Yo francamente creo que en este fenómeno de Venezuela eso no existe. Venezuela está saliendo y las entrevistas que nosotros hacemos es porque el sistema de salud está completamente colapsado. Colombia ha puesto más de 500 mil vacunas en el último año y medio, ha atendido solamente en este año más de 130 mil urgencias en los hospitales públicos. Solo en Norte de Santander en este año ha habido más de 2.500 partos de mujeres venezolanas con niños que están naciendo en Colombia. Es decir, lo que ha hecho Colombia es una actitud generosa y tenemos que seguir trabajando en todas las medidas que también nos permitan tenerlo, pero de manera organizada. Esto simplemente no puede ser una patente de corzo. Todos necesitamos identificar, saber dónde está la persona y en qué condiciones está. Cuando usted dice 2.500 bebés nacidos de madres venezolanas este año. En Norte de Santander. En Norte de Santander nada más. Uno dice, porque ya lo hemos dicho incluso en el noticiero, estos bebés no se vuelven colombianos de nacimiento porque en Colombia no existe eso. Entonces, si estas mujeres se quedan a vivir con sus hijos en Colombia, ¿esos niños son apátridas? Mire, lo de la patria es un tema bien interesante. Colombia, entendiendo que tiene una circunstancia constitucional que dice que quien es nacional es quien es hijo de padre o madre colombiano nazca colombiano en el exterior o si nace en Colombia está en condición regular, lo que ha hecho en el marco de esa restricción constitucional es darles el derecho a la identificación y por eso les entrega un certificado de nacido vivo, un registro civil que dice que no computa para nacionalidad y el acceso a educación o salud. Quien tiene en ese caso que dar el documento es a través del consulado venezolano, las autoridades venezolanas. Pero eso también lo estamos evaluando porque entendemos que la gente tiene miedo, Claudia, de ir a los consulados. Tenemos historias que nos ha contado mujeres que tienen sus hijos que ellos no van al consulado porque avisan en Venezuela y les han quitado incluso su vivienda o los beneficios que en algún momento el gobierno del vecino país les da. Entonces sabemos que lo tenemos que hacer. Colombia no patrocina el tema de Patridia, les está dando identificación y servicios básicos, pero tenemos que avanzar a mirar cómo podemos ayudar a esta población. Servicios básicos es que pueden ir al colegio y pueden ir. O sea, no vamos a tener una población subeducada, por debajo de los estándares de salud porque eso sería a mediano clase un problema mayor. El esquema básico que teníamos incluso antes de una persona que fuera regular era que podía asistir al sistema de urgencias, podía vacunarse y podía entrar al colegio. Hoy tenemos más de 30 mil niños, cerca de 30 mil niños en el sistema educativo, pero Claudia todavía tenemos un reto inmenso de muchos niños que no es por circunstancias de acceso, sino puede ser un problema de cupo, que no lo han puesto a estudiar, que viven un mes y están en el proceso de tránsito, o sea que tenemos un reto inmenso. Mire, por todo esto que yo le hablo, podría hablarle muchas horas acá, estamos ante un reto de desarrollo inmenso para Colombia. Esto tiene implicaciones en salud, en educación, en habitabilidad, en agua, en seguridad y sobre todo en temas de convivencia ciudadana porque tenemos que evitar circunstancias de xenofobia que se nos empiezan a presentar. De eso quiero hablarle y a propósito se pronunció el estudio del Banco Mundial muy completo que fue presentado este viernes. El problema de estigmatizar a los migrantes, pues es realmente un reto por enfrentar porque uno tampoco puede, digamos, echarle la culpa a los colombianos que ven con recelo la llegada de los migrantes. Uno, porque Colombia no es un país con experiencia de recibir migrantes. Esto es como nuevo para nosotros y eso requiere un cambio cultural, un chip ahí que hay que hundir. Dos, porque realmente también hay muchos colombianos, pues la mayoría de nuestra población es pobre o de clase media baja. Entonces uno tiene que entender las angustias de los colombianos que dicen, pero por qué escogen al venezolano, por qué pierdo yo mi puesto porque el venezolano trabaja más barato. ¿Cómo se asume ese reto? Mira, hay dos cosas. La primera es que hemos mantenido una tarea desde el gobierno nacional que ha sido más reiterada por el presidente de que toda esta estrategia no solo es para los venezolanos sino para los colombianos retornados y para las comunidades receptoras. Claudia, los grandes héroes de este proceso que yo lo he evidenciado en mis viajes a cada una de las regiones son los alcaldes, gobernadores y funcionarios y cooperación que están en los municipios, en Villa del Rosario, en Maicao, en Arauca, en Puerto Carreño, en Soledad, en ciertos barrios de Bogotá, en Cali, la Curia. Es decir, esto tiene una dimensión desde el gobierno nacional pero la dimensión real es local y en todos los proyectos tratamos de que no sea solo para venezolanos sino que favorezca a la comunidad receptora. Pero lo segundo es manejar las cifras por ejemplo en los temas de seguridad de manera muy responsable para entender que al tener un millón de venezolanos más puede haber más venezolanos incursos en delitos, lo cual no quiere decir necesariamente que sean la causa. Aquí el que comete un delito debe pagar y eso está claro sea colombiano o venezolano, pero tenemos que ser cuidadosos también en estigmatizar y generar lo que se llama la teoría del caso único. Yuval Harari, el de Elecciones del siglo XXI, el que escribió Sapiens en su libro último, tiene un capítulo de inmigración y dice que aquí hay dos extremos. Si hay un venezolano que comete un delito y ese es el titular, la gente dice todos los venezolanos son delincuentes. O la gente a quien se le está ayudando porque una persona no pudo sacar el PEP dice es que el Estado fracasó. Yo creo que esto es un proceso difícil para todos y tenemos que hacer un esfuerzo inmenso, sobre todo ustedes en los medios nos pueden ayudar a hacer entender que hoy estamos pagando una responsabilidad histórica, que ayudar a los venezolanos es un imperativo ético y que hay una decisión política que entre todos tenemos que tratar de abordar. En medio de la tensión de la crisis humanitaria, quiero saber Felipe si les ha quedado tiempo de evaluar el capital humano. Hace unos días estaban acá los creadores de RAPI y hay muchos rapitenderos venezolanos y ellos decían que encuentran que estos rapitenderos venezolanos tienen unas mejores cualidades de servicio al cliente porque son personas que a lo mejor son graduadas de alguna carrera y están aquí pues por las circunstancias que ya conocemos. Entonces tienen como una conciencia, digamos mayor educación y además la conciencia de que pues tienen que sobrevivir, se portan mejor, etcétera. Eso por un lado, pero por el otro lado también en la primera etapa la migración venezolana que fue la de los venezolanos más pudientes, en fin, la industria petrolera colombiana se vio favorecida por eso. ¿Hay algún punto del análisis que ustedes hayan hecho que digan, mire, tal sector de la economía colombiana se puede desarrollar gracias a la llegada de este capital humano o todavía no hemos superado la crisis humanitaria como para llegar allá? No, ya pasamos un poco la página de controlar y seguir atendiendo porque la crisis llega. Claudia, esto no es un tema que para el señor de la unidad de riesgos decía que esto era como un terremoto continuo, es decir, todos los días tenemos que seguir atendiendo, pero ya pasamos la etapa y lo que estamos delineando en el COMPES y en otros instrumentos de política es un tema de más mediano plazo. Y el punto central es lo que usted dice. No solo avanzamos por el anuncio de la ministra de Educación con el RUTEC, que es el registro único de trabajadores extranjeros, sino con un proceso de una bolsa de empleo que se va a crear en la medida de poder conocer qué capacidades tienen estas personas. La cosecha de café, en la última cosecha de café nos contó la gente de Federación, había sido cogida más que todo recogida por venezolanos. Tenemos personas que al sur de norte de Santander han recogido la caña. Tenemos médicos que necesitamos en sitios donde en Colombia no conseguimos especialistas, como en Arauca o La Guajira. Es decir, tenemos que aprovechar ese capital humano que tiene grandes capacidades. No olvidemos, por favor, que Venezuela tenía más PhDs que Colombia hace unos 15 años, que tenía unas universidades de excelente calidad. No perdamos la película un poco por lo que está pasando en los últimos años del gran país que fue Venezuela y de las capacidades que tuvo. Y es cierto que la tarea más importante que yo desde la gerencia tengo que ayudar a coordinar en este momento es la laboral y la generación de ingresos. Todos no van a entrar al mercado laboral formal, pero necesitamos activar fondos de emprendimiento, fondos de capacidades para lograr que estas personas se integren rápido al sistema. Y de todo lo que nos dicen los estudios, el estudio de FEDESARROYO, el estudio del Banco Mundial, los expertos internacionales, es la diferencia entre esta situación compleja en el corto plazo y una oportunidad es el tema de carácter laboral y cómo uno integra rápidamente a esta población, por lo cual lo que usted dice es la tarea más importante que tiene el gobierno en este momento. A propósito de algo que estábamos hablando en comerciales con uno de nuestros miembros aquí del equipo de Mejor Hablemos. Hay mucha gente que dice, y pasó también en Cali, no solamente está pasando en Bogotá, cerca del terminal, hombre yo no puedo ver esta realidad, yo voy allá, les llevo ropa, les llevo pan, les llevo algo, pero al final un señor en Cali decía no, no, yo ya no les llevo nada porque es que se están peleando y están dejando basura y para la gente también es muy difícil saber cómo canalizar su deseo de ayudar. Esto es un problema que se nos presenta en todas las ciudades, pero muy en particular hemos tenido los casos últimamente, lo tuvimos en Barranquilla en el terminal, lo tenemos ahora cerca en Bogotá el terminal y lo tuvimos en Cali. Mire, yo quiero dar dos mensajes en esto, primero quiero agradecer la labor que hacen muchas alcaldías, en particular la Alcaldía de Bogotá, con el equipo de la Secretaría General, de la Secretaría de Integración Social, de la Secretaría de Desarrollo Económico, que ha tomado este tema de los venezolanos en serio y ha hecho una tarea importante. Lo que pasa es que eso también tiene que ir de la mano, con unos respetos por ciertas circunstancias de los habitantes y del espacio público y por eso estamos buscando opciones de más mediano plazo, como unos albergues temporales y unos sitios donde puedan estar en unas condiciones medianamente razonables. Y en el tema de la caridad, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones, a veces la gente quiere ayudar, pero el llamado es que lo hagamos a través de los canales institucionales, es decir, de las entidades que hacen esa tarea de la Secretaría de Integración Social en el caso de Bogotá, de la pastoral en el caso de Cali, de la pastoral en el caso de Cúcuta, porque la iglesia ha tenido un papel fundamental en este proceso, lo hagamos a través de ellos que lo saben hacer para no generar, digamos, circunstancias que se pueden volver problemas de convivencia. Volvamos a lo que habíamos planteado antes de ir a comerciales, las cifras. O sea, ¿por qué esa diferencia tan tremenda entre el censo de población y las cifras que ustedes manejan? No, mire, eso tiene una explicación muy clara que es un poquito técnica, pero es lo siguiente. Las cifras que nosotros manejamos son las cifras que da Migración Colombia, que es la entidad encargada de producirlas, que salen de las personas que tenemos censadas en el registro administrativo, en el PEP y los cálculos de los irregulares. La cifra del DANE es la cifra que sale de la encuesta integrada de hogares, que además cuando se hicieron las encuestas, pues esa fue la cifra que salió. No son cifras que se puedan comparar, esta es una cifra 30 de septiembre, la otra cifra es cuando se recogió el proceso de una encuesta que tiene el DANE. Por eso parte de una de las tareas que tenemos en política pública, que estamos discutiendo en el COMPES, que está en producción, es tener un centro integrado de estadísticas migratorias que integre la información que tiene el DANE con la encuesta integrada de hogares, que es una encuesta de tema laboral de extranjeros, con la encuesta que tiene Migración. En todo caso me parece que es demasiada diferencia, o sea, si a los 800 mil que dice el DANE le restamos los 300 mil que son colombianos que volvieron, pues estamos hablando de una diferencia de medio millón de personas. Claro, es que el DANE no está contando a los migrantes de carácter irregular. En la cifra que yo le estoy dando de un millón o que da Migración, que es quien la provee, hay más de 220 mil que son el cálculo que hacemos del tema en el proceso de regulares. Pero igual, entonces serían 300 mil de diferencia. Claro, hay una diferencia, pero también depende de la temporalidad cuando se recogió la información. Lo que es importante es que hace un año no teníamos ninguna de estas cifras. Y lo que hoy ha avanzado el país es tener un mejor proceso de identificación, un mejor proceso de cifras que nos permite tomar decisiones con mayor certeza, pero tenemos que mejorar en ese sentido. Usted habló de que están en preparación de un censo que, por cierto, ayer fue la reunión, esperábamos que lo aprobaran el censo de venezolanos. Me gustaría que nos contara cuáles son las dificultades para aprobarlo y a qué le está apuntando ese censo. Ese compes, perdón. Compes, sí, más que un censo es un compes. No, pero esa es una sola de las herramientas de política pública. Lo que nos pidió el presidente Duque es, aquí hay que hacer una política pública que tiene tres niveles y los cuento rápidamente. Un tema multilateral con un llamado a la comunidad internacional a crear un fondo y un delegado, que es el señor Eduardo Stein, quien ya estuvo en Colombia. Un tema regional en la OEA, en el cual ya hay un grupo de trabajo dirigido por David Esmolansky y el secretario general de la OEA ya estuvo acá para lograr unos consensos internacionales y en el protocolo de Quito, que fue un acuerdo de todos los países, lograr medidas comunes de los países. Y en el tema nacional, reforzar las mesas que tenemos, ya no solo en tres municipios, Arauca, Río Hacha y Norte de Santander, sino hacerlo en nueve ciudades más, porque este ya no es un fenómeno de fronteras, sino de todo el país. Y adicional a eso, hacer un documento COMPES, que está liderando Planeación Nacional, donde estamos organizando el diagnóstico, la oferta, las necesidades de recursos y los procesos que tiene que hacer cada entidad. Está en proceso de discusión, es cierto que ayer hubo una discusión adicional y simplemente se están reforzando algunas recomendaciones, mirando otras fuentes de recursos y antes de que termine noviembre seguramente estará aprobado. ¿Cuánta plata se necesita para cubrir esas necesidades, cumplir esos objetivos y en realidad cuánta plata hay? No, hay mucha menos plata de la que realmente se necesita. Hay digamos un 10% del proceso que se necesita. La cifra final se está haciendo el COMPES, pero le remito... Hay un 10%, o sea, falta un 90%. Falta mucha plata si usted quisiera hacer un cubrimiento total del proceso. Pero yo lo que creo que es importante es definir que hay que mirar cuáles son las fuentes y por ello el presidente y el canciller han definido que hay que salir a la comunidad internacional a buscar recursos. Esta crisis, comparada con otras crisis del mundo, es hoy por hoy una de las mayores crisis migratorias del mundo. Comparada con la crisis de los Rohingya, comparada con el tema de la pueblo sirio en Turquía, en números estoy hablando, obviamente no en las condiciones trágicas en que estas personas están, pero en números y en volumen y en velocidad. Mire, a Turquía llegaron 3.600.000 sirios refugiados en 6 años, son 600.000 al año. O los Rohingya, entre Birman y Bangladesh, son más o menos 700.000 en año y medio. Aquí estamos hablando solo en Colombia de 1.500.000 en Perú, 220.000 en Ecuador y más de 150.000 a 200.000 en Chile, lo mismo en Argentina, más de 100.000 en Brasil y los países del Caribe. La crisis migratoria de Venezuela es una de las más grandes y complejas del mundo. Felipe, el informe del Banco Mundial plantea como una idea que haya cuotas de distribución de los migrantes, no solamente en otros países, digamos que Perú diga, bueno, mi cuota es tanto, nos voy a acoger, Ecuador tanto, que no se queden tantos en Colombia, sino que Colombia también diga, no todos pueden estar en Cúcuta, vamos a mandarlos para Arauca o yo qué sé, sí, dependiendo de las necesidades de desarrollo y de servicios públicos y demás. ¿Eso lo plantea el COMPES o está previsto como que haya una redistribución o es donde la gente quiera llegar y se quiera sentar? No, mire, aquí ha pasado en Colombia a diferencia, usted sabe que el 80% de quienes han llegado al Perú están en Lima, solamente en Lima en la capital, acá nos ha pasado que hoy solo el 40, solo no, pero el 43% está en frontera y el 57% está adentro, es decir, Colombia ha tenido un proceso de internalización, como el que está haciendo Brasil de manera obligatoria, porque el estado de Roraima no hay para dónde salir si no es en avión para los otros municipios, pero claramente a través del tema laboral, cuando tengamos la bolsa de empleo y podamos identificar si es necesario reubicar por capacidad a algunas personas, hacerles unas ofertas con apoyo de la cooperación internacional para mover a una gente a los sitios donde se necesite. Se nos acaba el tiempo, es Felipe Muñoz el gerente de la frontera con Venezuela y quizá hemos hablado de muchas cosas que tienen que ver con el gobierno, pero esto no lo está viendo necesariamente el gobierno, sino muchos ciudadanos de a pie, muchos colombianos que a lo mejor quieren ayudar y se sienten impotentes, usted ya ha dicho háganlo a través de las vías institucionales, pero tengo dos ideas, dos ideas más, pero también ponerse en los zapatos del otro, ante cada situación que se nos pueda presentar en contacto con un venezolano, porque están viviendo una situación muy dura, uno ni se imagina lo que puede ser tener que salir de su país por las circunstancias que ellos salieron y como usted dice, es un imperativo ético para los colombianos acogerlos. Mire, yo solo quiero mandar dos mensajes finales, hay muchas campañas de personas privadas que los están haciendo, una vaca por los chamos, el challenge por los chamos, el de Somos Pana, el que hace el tiempo, muchos otros medios, el banquete del millón este año es para venezolanos y retornados colombianos, hay que ayudar por ejemplo instituciones como la Cruz Roja que tiene una gran credibilidad, es decir, hay formas de ayudar. Mi mensaje final es acordémonos que Colombia fue un país expulsor, en muchos países no recibieron, pero en ninguno, como en Venezuela, recibieron un porcentaje muy grande de colombianos. Tenemos una gran oportunidad de desarrollar la empatía y sobre todo enseñarles a nuestros hijos que aquí hay una oportunidad de hacerlo y de hacerlo bien. Esto es costoso, esto es duro en el corto plazo, pero al final puede ser positivo para la sociedad. Felipe Muñoz, muchas gracias. Gracias, Claudia. A ustedes también muchas gracias por acompañarnos, los dejamos como siempre con el adelanto de las caricaturas que serán publicadas mañana en el tiempo impreso y en el tiempo.com. Que tengan feliz descanso. Gracias. Mejor hablemos.